Hoy venimos a hacer el análisis visual del suelo, a ver estos indicadores visuales que el agricultor puede usar directamente para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles y ayudarle a tomar decisiones para mejorar su suelo. Los materiales que vamos a usar son muy simples, necesitamos una buena pala de corte para entrar en nuestro suelo, un tablón para poner la muestra y un cuchillo. Y con esto ya tenemos todo. Para el análisis visual del suelo lo primero que vamos a hacer es cortar un bloque del suelo con esta pala y vamos a ponerlo, esparcirlo sobre esta tabla. En otra tabla vamos a también a poner un suelo que no ha sido tocado por el arado del agricultor en los últimos años y que nos va a servir como suelo de referencia. De la comparación entre un suelo y el otro vamos a ver qué tal lo estamos haciendo. Ahora vamos a tomar el bloque. Para ver cómo se desgrana el bloque vamos a tirarlo encima de la tabla. Voy a tirar aproximadamente desde una altura de un metro tres veces cada uno de los componentes del bloque que acabo de extraer del suelo. Una vez que hemos tirado todos los bloques es momento de separar los elementos gruesos de los elementos finos y así vemos la proporción entre grueso y fino. Pues ya está. La muestra está lista para ser evaluada a través de nuestro listado de indicadores visuales que tenemos en nuestra aplicación. Entonces no hay más que abrir la aplicación y vemos que el primer indicador que tenemos es el de estructura de suelo. Para ello necesitamos comparar nuestro suelo con otro suelo que no esté trabajado y eso es lo que vamos a hacer ahora.